Una comisión compuesta por miembros de las diferentes organizaciones convocantes a la paralización de huelga para el próximo 24 de mes en curso, se reunió este martes con el gobernador provincial Juan Antigua Javier en busca de llegar a un acuerdo. El secretario general del colectivo de organizaciones sociales y populares, Juan de Dios Ortega, afirma hasta el momento el llamado a huelga continúa. No hay suspensión hasta ahora. Nosotros no hemos llegado primero a ningún acuerdo de manera concreta, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, nosotros no somos de los dirigentes que suplantamos las bases. Nosotros tenemos toda una membresía que fue que en una asamblea conoció unos reglamentos primero para controlar nuestro comportamiento y en ese sentido, solo ella, esa asamblea que debemos convocar, puede determinar si dejamos la convocatoria sin efecto o ratificamos esa convocatoria. Como dirigentes respetuosos que somos de las decisiones de la asamblea, nosotros ratificamos el llamado a huelga por 24 horas el próximo martes. En medio del encuentro se acordó que más adelante sostendrán otra reunión con una comisión más reducida para buscar dar solución a las cerca de 28 solicitudes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.